¡Suscríbete al canal! Si solo pudieras elegir uno, uno solo, aquí y ahora, ¿cuál elegirías? Todo el mundo tiene un deseo, gustar a los demás, encontrar a ese alguien a quien llevas tanto tiempo buscando, o simplemente estar junto a la gente que quieres. ¡Suscríbete al canal! No lo entiendo, hija. Te prometo que no lo entiendo, de verdad. Es la décima vez que rompe la silla. No puedo entenderlo. Yo estaba estudiando. Me he echado para atrás y se ha roto. Ya, pero no es una empecedora, cariño. Bueno, es una manía que tengo, no puedo evitarlo. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Pues como mañana es tu cumple, en vez de darte el regalito que me pediste, lo voy a devolver y voy a ir y te voy a comprar otra silla. No vas a comprar una silla por mi cumple, papá. No seas cutre, por Dios. ¿Qué? 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 ¿Claudia Blázquez? ¿Hola? ¿Quién es? Hola. Tenemos un problema con un envío de Claudia Blázquez. De unas zapatillas de deporte que encargo. ¿De cuándo es el pedido? De hace ocho meses. O me la regalas o me la regalas. No hay otro cío. ¿Sabes por qué? Yo no puedo más, no puedo más y me la voy a llevar. Sí. Es para mí. Necesitamos que nos mande el localizador que le enviamos al mail de Claudia. Vale, pues lo busco en su mail y se lo reenvío. Gracias. Adiós. 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 ¡Gracias! Ah. Hola, cariño. Hola, mami. ¿Qué tal? Pues bien, ¿y tú? Bien, bien. Te veo más delgadita, mi amor. ¿Estás comiendo bien? Mamá, sí. Estoy comiendo. No empieces. Vale, vale, vale. Bueno, ¿y los estudios qué tal? Bien. ¿Has conocido ya mucha gente? Bueno, sí. Y he conocido a un artista, así que le voy a preguntar a ver dónde puedo llevar mis trabajos y todo eso. Bueno, oye, ¿por qué no le dices si te puedes quitar el cencerrito ese que tanto me gusta? No empieces, ¿eh? ¿Qué pasa? Nada. ¿Hay alguien ahí, cariño? ¿Qué va, mamá? ¿Seguro? Que no, que no hay nadie, que estoy sola. Cariño, que estoy pensando que voy a bajar a verte a Madrid. ¿Qué te parece, eh? Bien, yo creo... Oye tú, aquí no hay bañera. ¿Pero qué haces? Javier... Joder, parezco un león con estos pelos. ¿Te gusta? Sí, está bien. Oye, me tengo que ir. ¿Cómo que te tienes que ir? Sí, te esquivo luego. ¿Pero a dónde te vas? Te esquivo. ¿Pero sin más? Hola. 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 Oye, gracias por aceptar la llamada, ¿eh? Es que me gusta más así, cara a cara, para ver cómo somos realmente. Sí. Porque nunca se sabe en internet que... Un día me pasó que estaba chateando con Kevin, 24 años, licenciado... Vamos, estaba Cachas, que veraneaba ahí en Marbella. Hacía surf que estaba cañón. Y resultó ser Antonio, gordo, 65 años, camionero, y con dos hijos. Y yo estoy viendo que eres una chica muy mola, que se ve. Pero no te estoy en los tejos, eh. Ojo, cuidado. No te lo estoy... No, porque a mí no me gusta. O sea, a mí me gusta a Kevin, licenciado, 24 años. Pero que no te... Tampoco te ofendas. Tampoco te ofendas, la verdad. ¿Tú no te llamas Kioh, que no? No. Pero como si me llamara, la verdad. Es que he pasado tanto tiempo aquí que decidí cambiar de nombre para poder trabajar más a gusto. Pues tienes una pinta ahí de informático brutal. Sí, la verdad es que se me da bien. ¿Por qué negarlo? Se me da bien, se me da bien. ¿Tú sabrías cómo recuperar unos mensajes que han sido borrados? ¿Unos mensajes que han sido borrados? Pues hombre, sí, podría mirártelo, pero eso es ilegal, eh, Irene. ¿Qué quieres, espiar a tu novio? ¿Eres celosa? ¿Sabes quién es C? Sí, algo me suena así. C, el conseguidor, ¿no? ¿El conseguidor? Un tío de Internet que te concede deseos a cambio de favores. ¿Cualquier deseo? Pues hombre, chica, no lo sé, porque yo no he hablado con él, pero no sé, no. Pues hombre, creo que volar no creo que te lo pueda conceder. Pero la cosa está en que tú le pides algo y te pide un favor. Es una especie de cadena de favores, me han dicho. ¿Y qué tipo de favores te pide? Pues no lo sé, lo único que sé es que tú le pides algo y él te dice que hagas una cosa a cambio. ¿Sabes cómo se contacta con él? En serio, Irene, ¿vas a hablar con él? No, la pregunta es que sí, lo sabes, no que vaya a contactar con él. Pues hombre, sí, sí, sí que lo sé. Te tienes que meter en una página específica. A ver, te lo miro, espérate. Luzparasombra.com Aquí dejas un mensaje y él se pone en contacto contigo. Pero vaya... ¿Y qué mensaje tienes que poner? Pues en el mensaje creo que tienes que poner tu correo y de asunto, a ver que te lo miro... Sí, presupuesto para dar luz a tu proyecto. Eso tienes que poner. Vale. Esto sí que es un African. Sí, total. Bueno, pues ha sido un placer. Genio informático. Nos vemos. El placer es mío. Adiós. Chao. ¡Mamá! ¡Mamá, tienes internet! No. He apagado el router. ¿Qué tal si apagas el ordenador, te vienes al salón y cenamos juntos? Vamos a ver mamá, tú sabes lo que soy yo. Yo soy hacker. Sí, del Pentágono. Que no puedo parar de trabajar para ir a cenar... Espinacas. Espinacas. Pues nada, hackeas sin internet y cuando te aburras, te vienes. ¡Que no se puede hackear sin internet! ¡Que no se puede! Agua. ¡Que no se puede! ¡Que no se puede! ¡Que no se puede! ¡Gracias! ¡Que no se puede! a tu deseo, tú tendrás que hacerme un favor. Regla número dos. No puedes hablar con nadie sobre nuestro trato. Regla número tres. Una vez que aceptas, no puedes abandonar, pase lo que pase. ¿Quieres continuar? Hola Irene. ¿Quién eres? Sé que hablabas con mi hermana, lo he visto. He visto vuestros mails. Demasiadas preguntas. ¿Por qué hablabas con mi hermana? Hablaba con Claudia porque estaba en mi red. ¿Y qué? Acepto el trato que acabas de aceptar tú. No, pero esto es ciencia. Cuando te gusta una chica, tú tienes que prestarle atención a las amigas. Tú háblale a las amigas. Cuando me haga mayor, me voy a echar a follar como tú. ¿Qué dices? Somos una partida. Va. Voy a buscar el mando. ¿Cuál fue el deseo de mi hermana? Me sigues haciendo demasiadas preguntas. Necesito saber si la muerte de mi hermana está relacionada contigo. Todo está relacionado con todo. Por ejemplo, no. Yo no estaría aquí si tu hermana no te hubiese regalado unas zapatillas por tu cumpleaños. ¿No crees? Causa. Efecto. ¿Cómo sabes eso? Bueno, sé muchas cosas. ¿Has pensado alguna vez cuál sería tu mayor deseo? Si pudieses elegir uno, solo uno. Aquí y ahora. ¿Cuál elegirías? Yo tengo un hermano pequeño y no está bien. Hace dos años que tiene leucemia. Al principio parecía que se lo habían pillado a tiempo, pero la cosa se ha complicado bastante. Y ni yo ni mi madre somos compatibles y no le podemos donar médula. No sé exactamente qué es lo que sueles pedir en estos casos, pero yo tengo un hermano que es más mayor. Y he pensado que él quizás tiene una médula compatible porque esto entre familiares es más habitual. Supongo que te refieres a tu hermano Óscar. ¿Le conoces? Yo sé muchas cosas, pero prefiero que me las cuentes tú. Bueno, hace como dos años mi hermano empezó a salir con una chica que ni a mi madre ni a mí nos caía bien. Hubo una discusión muy fuerte y mi hermano se fue de casa. Y ahora no hablamos con él. No tiene ni Facebook ni lo hemos podido encontrar en ningún sitio. Ni siquiera sabemos dónde está. Y la verdad es que yo estoy bastante desesperado. ¡Joder! Hostia, vale. Hola. Bueno, que Mr. Artis me ha empezado a seguir. Le ha dado repost a una de mis ilustraciones y me han empezado a subir los seguidores. O sea que te quería dar las gracias porque de verdad es que creo que mi arte va a cambiar el mundo. Te lo prometo. Me alegro, Mireia. Para eso está la cadena, para que gente como tú pueda cumplir sus sueños. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿A qué te refieres? Pues lo... Lo de tener al mendigo en casa. No puedo responderte a esa pregunta. ¿Has oído alguna vez eso de cuidado con lo que deseas? Adiós, Mireia. Te contactaré. Adiós, Mireia. Adiós, Mireia. Adiós, Mireia. ¿Te puedo pedir una foto? ¿A mí? Sí. ¿A mí por qué? Es para un trabajo de clase y me vendrías genial, la verdad. ¿Un trabajo de qué? Es sobre la desigualdad social. ¿O sea que es por la silla? No. O sea, sí, pero te quiero sacar a ti en una silla. Alfil 5, caballo. Te queda un movimiento. Ya. Me llamo Irene. Yoel. ¿De acuerdo, David? Puedo cumplir tu deseo. Puedo traer a Óscar. Que tu deseo sea profundo me gusta mucho porque necesito saber que eres capaz de hacer el favor que te voy a pedir. Yo puedo hacer cualquier cosa. O sea, de verdad, si tú me aseguras que me lo traes, yo... no sé, tengo dinero. Todo lo que ves, no sé, tengo un pi... Tendrás que secuestrar a un bebé. Tendrás que secuestrar a un bebé. Es de coña. Es de coña. Los favores que yo pido son para cumplir los deseos de otros integrantes de la cadena. ¿Entiendes? Funciona así. Pero es que... Es que es un bebé. O sea, yo no he hecho nada así en mi vida. Pongamos que lo hago. ¿Qué le va a pasar al bebé? David, ¿aceptas o no aceptas? Acepto. De acuerdo. Traeré a tu hermano Óscar. Hola, Edu. Hola. ¿Qué tal? ¿Dónde estás? En el baño. Ah, muy bien. No estoy haciendo nada, ¿eh? ¿Pero por qué estás en el baño? Pues porque en mi caso no hay intimidad. Entonces tengo que estar en el baño, tengo que hablar bajito. ¿Qué haces en tu día a día? Pues no ir al gimnasio como tú, porque tú estás muy cachas. Tampoco es que vaya mucho, ¿no te crees? No, se nota porque tienes una espalda ahí... La cámara que te engorda. Toda la cámara. Sí, que te engorda. A mí sí que me engorda la cámara. ¿Qué va? ¿Qué da? ¿Qué da? Pues que no, mira. Mira. Tofisano. Tofisano. ¿A que sí? Tú tienes que tener ahí una tabla para esculpir. ¿Por qué no me la enseñas? ¿El qué? Eh, a él. Pues a ver, Edu. Es razonado, tío. Yo me refería a tu abdomen, pero vamos, es que estás en el baño. Lo que tú quieras, no sé, a mí me da igual. Oye Edu, ¿te gusta la fotografía? Sí. Sí. Pues pásame tu correo. ¿Qué me vas a enviar? Unas fotos que he hecho que quiero que me des tu opinión. Están muy guays. Edu10, arroba gmail.com. Edu10. Muy fácil. Vale. ¿Ya? Eh, sí, sí, sí. Oye Edu, ¿te gusta la música o qué? Sí. ¿Sí? Yo estoy con un grupo, tío, que me flipa, pero es que no puedo... Lo tengo en bucle. Eh... Years and Years, tío, ¿lo conoces? Claro, te lo conozco, tío, es mi grupo favorito. ¿Qué me dices? ¿Es tu grupo favorito? Sí. ¿Qué me estás contando? Sí. ¿Estuviste en el concierto de Madrid el otro día? Bueno, el otro día, hace dos meses. Eh... Sí, sí, el día... ¿Es el 25? ¿Es en serio? Sí. Sí, sí. Cuando tiro el bombo. Sí, sí. Al público. Vamos. ¿No te acuerdas? Meca, meca, que le va a abrir la cabeza al primero que ves. Madre... Me encantó ese concierto, tío. ¿Te gustaría quedar? Pues sí, pero... Pues sí. ¿Te gustaría quedar en mi casa? Mi madre se va pronto y... Yo qué sé. No vuelve esta tarde. ¿Cuándo hoy? Podré estar aquí un rato. ¿Hoy? Bueno, sí. Si quieres, ¿eh? Sí, 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 sí. Qué encantado, la verdad. No te voy a decir que no. Vale, pues te mando la ubicación por WhatsApp y nos vemos luego. Vale, venga. Venga. Genial. Un beso, Edu. Un beso, chao. Te tengo. Niña. ¿Dónde estás? No te veo. Niñata. ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde cojones estás? ¿Me oyes? A mí es que mi padre me enseñó a jugar desde muy pequeño. O sea, que ya lo controlo bien. Ya, ya, ya veo. Es tu novio. No, mi padre. Me ha dicho que haya arreglado la silla porque me dedico a romper cosas por casa. Está un poquito triste últimamente. ¿Y por eso rompe sillas? No, no las rompo por eso. Lo hago para que tenga la cabeza en otra parte y esté entretenido. No puedo preguntar por qué... O sea... ¿Por qué está triste? Por un problema que tuvimos con mi hermana y mi madre. No pasa nada. Que... Me tengo que ir porque es mi cumpleaños. Y me gustaría estar a la hora de comer con mi padre, la verdad. Pues felicidades. Gracias. Joel, ¿te puedo pedir el número de teléfono? ¿Te importa? Eh... No. No, 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 no. ¿Eh? No, no, claro que no. Mira. Es ese. Pues te hago una perdida, ¿vale? Ya está. Que sepas que... Que me... Que me ha venido muy bien esto. Me... No sé. He desconectado. Pues un placer, Joel. Un placer, Irene. Por cierto, no... No te olvides de pedir un deseo cuando soplees las velas. ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo? Bueno, eres buena negociando. Va a ser divertido esto, cariño. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que devolverle las ganas de vivir al chico de la foto. Se llama Joel. Solo eso. Solo eso. Solo eso. Vale. Puedo hacerlo. ¿Lo tienes claro? Sí. Puedo darle las ganas de vivir a cualquiera. Incluido a tu padre. ¿Por qué llevas máscara? Mi identidad no es relevante. ¿Y qué pasa si tú no cumples las reglas del juego? Pero tranquila, que esa posibilidad no existe. Bueno, Irene. Ahora dime, ¿qué favor quieres tú? Quiero que te quites la máscara. Y que tu puta cadena de favores se vaya a la mierda. ¿Sabes lo que me estás pidiendo, verdad? Es tu juego y son tus reglas. Acepto. Si tú cumples con el favor que te he pedido, te prometo que me quito la máscara. Todo el mundo tiene un deseo. Buscar a los demás. Encontrar a ese alguien a quien llevas tanto tiempo buscando. O simplemente estar junto a la gente que quieres. Y tú, ¿qué has pensado tu deseo, Irene? Bienvenida a la red. ¡Glaudia! 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 ¡Por favor, ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¡Glaudia! 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 Bueno, a ver, chicos. Lo primero, grabo esto por si me pasa algo. Me ha flipado fuerte. Me está perturbando. Ahí está, ahí está, ahí está. Ese es. Ese es, ese es. Ahora sí que te tengo. Una película con un principio muy aburrido. Hasta que ha llegado un giro inesperado. ¡Atención! ¡Gudia! ¡Atención! Gracias por ver el video.